Hola, como están amigos de YouTube sean bienvenidos a otro video al canal, en esta ocasión como pueden ver en el titulo del video les voy a hablar de las dos ligas mas importantes a nivel de CONCACAF y que en un futuro se lleguen a unificar para volverse la liga norteamericana, que juntara la liga de México, la liga MX o por temas de patrocinios, la liga BVA MX y la MLS, osea la Major League Soccer, osea la liga de Estados Unidos y Canadá. Pero que cambios traerá tanto a nivel de confederación como a nivel mundial y es esto una buena idea? Bueno, acompañenme a ver lo que podría ser el futuro del fútbol norteamericano, la liga norteamericana. En México, bueno, antes de que se formara la liga BVA MX habían dos ligas, una llamada Liga Mexicana fundada en 1902 y otra que se llamó Liga Nacional creada en 1920 y existía una rivalidad entre las dos, pero después de un par de años de negociaciones, no solo se unificaron las ligas, sino además se creó una estructura que organizara y desarrollara el fútbol en México. En agosto de 1922 se fundó la Federación Mexicana de Fútbol Association, la cual es el cimiento de la actual FMF, Federación Mexicana de Fútbol. Fue constituido por los clubes Club de Fútbol México, Real Club España, Germania Fútbol Brain, Club América, Asturias Fútbol Club, Club de Fútbol Aurera y Club Necaxa. Y con su unión se creó formalmente el campeonato al cual llamaron campeonato de primera fuerza de la FMF. Roberto Solís, el cual en ese momento era el presidente del Club León, sugirió que se creara una postemporada, o sea, la liguilla, que en ese momento se dice que es uno de los males del fútbol mexicano, en ese momento se hizo para obtener más ingresos económicos. La propuesta fue secundada por los clubes Guadalajara y Toluca y el 23 de noviembre de 1970 se probó el formato de competencias del campeonato de la liga. Pero antes, en 1960, con la elección de Guillermo Cañedo de la Barcena como presidente de la FMF, se modificaron muchos reglamentos y estatutos. Y por lo pronto, la liga pasó a denominarse de primera división profesional con todo y un comité directivo autónomo e independiente. Y estos son los equipos de la Liga MX. Club América, Atlas FC, Atlético de San Luis, Club Deportivo Cruz Azul, Club Deportivo Guadalajara, Club León, Fútbol Club Juárez, Mazatlán Fútbol Club, Club de Fútbol Monterrey, Club Necaxa, Club de Fútbol Puebla, Querétaro Fútbol Club, Santos Laguna, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Club Tijuana, Deportivo Toluca Fútbol Club y Club Universidad Nacional, o sea, los Pumas. Mientras que en Estados Unidos, es relativamente joven la liga. Las primeras ligas a nivel nacional fueron los años 1960, la United Soccer Association y la National Professional Soccer League. En 1968, esas se fusionaron para crear la North American Soccer League. Esta última fue relativamente un éxito, pero eventualmente fue disuelta en 1985 por culpa de una fuerte crisis económica como resultado de una mala gestión que provocó una gran deuda. La North American Soccer League, o por sus siglas NASL, no tenía estadios propios, alquilaba estadios de fútbol americano y la mayoría de los jugadores eran extranjeros y caros, que no conectaban con el público estadounidense. La Major League Soccer se creó el 17 de diciembre de 1993, en cumplimiento de la promesa de Alan Rottenberg y de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, USSF, a la FIFA de establecer una liga profesional de fútbol de primer nivel a cambio de la concesión de la Copa Mundial de Fútbol de 1994 a Estados Unidos. El objetivo de la Major League Soccer era convertirse en una de las grandes ligas del fútbol del mundo y una de las grandes ligas deportivas de Estados Unidos. La liga inició su primera temporada en 1996 con 10 equipos y gozó de cifras de asistencia prometedoras. Los números declinaron levemente después del primer año, pero han aumentado en años posteriores. La MLS se amplió con un equipo nuevo en la temporada de 2007, el Toronto FC, siendo el primer equipo canadiense en la historia de la MLS y cuya administración local construyó un estadio de fútbol. En su primer año agotó todos sus bonos por su gran acogida. Y también en la temporada de 2007 fue el debut en la MLS de David Beckham, cuya firma había sido visto como un golpe para el fútbol estadounidense. El contrato de Beckham con Los Ángeles Galaxy fue posible gracias a la nueva regla del jugador de franquicia. Jugadores como Cuauhtémoc Blanco del Club América, firmado con el Chicago Fire y Juan Pablo Ángel, proveniente de la estombilla a los New York Red Bulls. Son algunos de los menos jugadores que fueron bombas mediáticas en su llegada a la MLS. Las salidas de Clint Dempsey y Josie Altidore y la sesión de Landon Donovan a la Premier League, junto con el regreso de Claudio Reina a los New York Red Bulls y Brian McBride al Chicago Fire, respectivamente destacan el intercambio de los jugadores prospectos de Europa para jugadores experimentados a la liga. También ha habido otros jugadores extranjeros conocidos que han llegado a la MLS, como Wayne Rooney a The United, Kaká a Orlando City, Zlatan Ibrahimovic a Los Ángeles Galaxy, Rafael Márquez a New York Red Bulls, David Villa y Lampard a New York City FC y, obviamente, Lionel Andrés Messi al Inter de Miami. La MLS tiene 29 equipos, entre ellos están en la Conferencia Este, Atlanta United, Charlotte, Chicago Fire, Cincinnati, Columbus Crew, DC United, Inter de Miami, Montreal, Nashville, New England Revolution, New York City, New York Red Bulls, Orlando City, Philadelphia City, Philadelphia Union y Toronto FC. En la Conferencia Oeste, Austin FC, Colorado Rapids, FC Dallas, Houston Dynamo, Los Ángeles FC, Los Ángeles Galaxy, Minnesota United, Portland Timbers, Ralston Lake, San Jose Airquakes, Seattle Saunders, Sporting Kansas City, San Luis SC y Vancouver Whitecaps. Bueno, supongo que conocen la UEFA Champions League. Bueno, supongo que conocen la UEFA Champions League. Bueno, esto es lo mismo, pero en CONCACAF. Entre 1962 y 2008 se llamaba Copa de Campeones CONCACAF. De 2008 a 2023 se llamó CONCACAF Liga de Campeones y ahora, para el siguiente año, ha cambiado su nombre a CONCACAF Champions Cup. La CONCACAF Champions Cup se jugará en formato de eliminación directa y estará compuesta por 5 rondas. Ronda 1, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final. El campeón continuará clasificándose para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Y así fue como lograron calificar los equipos de México y de Estados Unidos. Pachuca, campeón del torneo de apertura 2022. Toluca, subcampeón del torneo de apertura 2022. Tigres, campeón del torneo de clausura 2023. Chivas, subcampeón del torneo de clausura 2023. Monterrey, mejor ubicado en la tabla anual de la Liga MX de la temporada 2022-2023. América, segundo mejor ubicado en la tabla anual de la Liga MX de la temporada 2022-2023. Y los estadounidenses, Vancouver White Cups, campeón del campeonato canadiense 2023. Inter de Miami, finalista, campeón de la Leagues Cup 2023. Nashville, finalista, campeón de la Leagues Cup 2023. Philadelphia Union, tercer lugar de la Leagues Cup 2023. Houston Dynamo, finalista, campeón de la US Open Cup. Calvary FC, subcampeón del Canadá del Premier League 2023. FC Cincinnati, campeón de Supporters Shield. St. Louis, campeón de Conferencia Oeste. Orlando City, segundo lugar de la tabla de Supporters Shield. Columbus Crew, tercer lugar en la tabla de Supporters Shield. Forge, campeón de la Canadá del Premier League 2023. Y este torneo, la gran mayoría de veces, la han ganado de equipos mexicanos. En todas sus ediciones, de los 58 torneos que se han disputado, lo han logrado ganar 38 veces equipos mexicanos. Y aquí te digo todos los campeones del 2002 al 2023. Cuando todavía se llamaba Copa de Campeones Concaf, en 2002 Pachuca, 2003 Toluca, 2004 El Ajo Alense, en 2005 Zaprisa, 2006 Club América, 2007 Pachuca, 2008 otra vez Pachuca. Y aquí fue donde cambia de nombre. 2008-2009 Atlante, 2009-2010 Pachuca, 2010-2011 Monterrey, 2011-2012 Monterrey y 2012-2013 Monterrey. Y la mejor participación de un equipo de la Coca-Cola en un mundo de clubes ha sido de un mexicano, siendo los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los cuales en el 2020 lograron llegar hasta la final, que perdieron 1-0 frente al Bayern Múnich con un gol polémico de Lewandowski. Bueno, desde 1998 hasta el 2016, los equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores, pese a no pertenecer a la Conebol. Sin embargo, durante los primeros 6 años, 1998-2003, tuvieron que enfrentar a los representantes venezolanos para ganar sus puestos en la Copa Pre-Libertadores. Luego, esta fase fue reemplazada por la Interliga, en la que los mismos clubes mexicanos tenían que clasificarse entre sí. Este formato duró 7 años, 2004-2010 y, por último, los clubes mexicanos clasificaban directamente a la Copa Libertadores, dependiendo de los resultados obtenidos en su torneo local. Sin embargo, el cambio de formato y calendario en la Copa Libertadores para el 2017, ocasionó que los equipos mexicanos decidieran no participar desde la edición 2007 hasta la fecha. Pero, a pesar de haberse retirado, la Conebol anunció que México puede volver a participar en la Copa Libertadores en cualquier momento. Durante su participación en la Copa Libertadores, cuando un club mexicano llegaba a la final, este no podía definir como local en el partido de vuelta, debido a que el reglamento de la Conebol así lo exigía. El reglamento consistía en que, durante las fases de eliminación directa, que son partidos de ida y vuelta, el equipo mejor ubicado durante la fase de grupos ejerce como local en el partido de vuelta. Sin embargo, si a la final llegaba a un club mexicano, este no podía definir como local en el partido de vuelta, así ya quedó mejor ubicado que el otro finalista en fase de grupos. Ya que el reglamento exigía que la Copa Libertadores tenía que terminar en zona Conebol, y debido a que México no es miembro de ella, no podía definir como local en el partido de vuelta. Sin embargo, para la edición 2007, la Conebol anunció que si un club mexicano llegaba a la final de la Copa Libertadores, este sí podía definir como local en el partido de vuelta en caso de llegar a la final, siempre y cuando un club mexicano hubiera quedado mejor ubicado que el otro finalista durante la fase de grupos. Pero debido al retiro de los clubes mexicanos, esta norma nunca se llegó a aplicar. Ya es tarde, 15 años tarde. Y también, en el caso de que un club mexicano se hubiera consagrado campeón de la Copa Libertadores, este no podía representar a la Conebol, y en su lugar hubiera ido el subcampeón de la Copa Libertadores. Las mejores participaciones de equipos mexicanos en la Copa Libertadores son Cruz Azul, subcampeón en 2001. El Cruz Azul ha sido uno de los equipos mexicanos más exitosos en la Copa Libertadores. En 2001 alcanzaron la final del torneo enfrentando al Boca Juniors. A pesar de no conseguir el título, dejaron una gran impresión con su juego vistoso y ofensivo, Chivas de Guadalajara. Subcampeón en 2010, Chivas de Guadalajara hizo su historia en 2010 al llegar a su primera gran final. Bajo el liderazgo del técnico José Luis Real, Chivas superó obstáculos, pero no se pudo coronar campeón tras medirse al Internacional de Porto Alegre en la final. Aunque esta gesta quedó grabada en la memoria de los aficionados mexicanos y consolidó el legado de Chivas en la competencia. América, semifinalista en varias ediciones. El Club América es otro de los equipos mexicanos que ha dejado su huella en la Copa Libertadores. A lo largo de los años han alcanzado en múltiples ocasiones las tapas finales del torneo, llegando incluso a las semifinales en varias ediciones. El América ha demostrado su poderío ofensivo y ha protagonizado emocionantes partidos que han mantenido en vilo a los espectadores. Los Tigres, subcampeón en 2015. Tigres ha sido uno de los equipos más consistentes en la Copa Libertadores en la última década. En 2015 alcanzaron la final del torneo enfrentando a River Plate. A pesar de no conseguir el título, su destacada actuación les permitió ganarse al respeto de la comunidad futbolística. Pero aunque hasta la fecha de un club desde 2016 ha disputado partidos de Libertadores, la verdad es que es probable que regrese. El problema no depende ni de la Conebol ni de Libertadores y tampoco de la Liga MX, sino de Comcast. Sí, así es. De acuerdo con el que contó Miquel Ariola en exclusiva para gol, el posible regreso a Libertadores no depende de la Liga MX o de Conebol, y sí de la Comcast, que debe dar el aval para participar en estos torneos. La Liga Cup es un torneo de Copa que se disputa en equipos de la MLS y de la Liga MX. La primera edición del Starman se realizó en 2019 en calidad de torneo no oficial. Aquella primera edición solo contó con 8 participantes que arrancaban en fase de cuartos de final a partidos de eliminación directa. Cruz Azul salió campeón tras vencer a los Tigres por 2-1 en la final disputada en Las Vegas. En 2020 no se jugó por temas de la pandemia. La segunda edición, aún con carácter no oficial, se realizó en 2022 con el mismo formato y número de participantes que en 2019. El vencedor fue el Club León al pegarle 3-2 al Seattle Saunders. También en 2022 se disputaron una serie de partidos denominados de exhibición para la Liga Cup entre clubes de la MLS y la Liga MX, pero no se disputó la Liga Cup como tal. Además, existe el juego de estrellas, el cual se trata de que los mejores jugadores de la Liga MX se enfrentan a los mejores jugadores de la MLS. Primero, una serie de retos y al siguiente día un partido amistoso entre las dos escuadras. Pero la última edición, en 2023, fue la más ambiciosa participando 47 equipos en total. La Liga Cup de 2023 fue la primera vez en su tercera edición que se convirtió en un torneo oficial, donde participaron todos los equipos de la MLS y de la Liga MX, los 29 clubes de la Liga Estudiense y los 8 equipos del fútbol mexicano, donde se jugaron unos de 77 partidos. El formato será el siguiente. Primero, una fase de grupos, sectores divididos en oeste, central, sur y este. Tres equipos por grupo, avanzan los mejores dos a dieciséisavos de final. El ganador de cada partido recibe tres unidades. En caso de empate se dará un punto por equipo, pero después disputarán penales para otorgar un punto más. Y así marcharon las eliminatorias hasta llegar al tercer puesto y a la gran final, la cual ganó el Inter de Miami de Lionel Andrés Messi. El problema es que hubo varias irregularidades entre los equipos mexicanos y los estadounidenses. Por ejemplo, como se disputaba en tierras gringas, ellos no tenían que viajar y si lo hacían no eran grandes distancias. En cambio, los equipos mexicanos viajaban cada dos o tres días para disputar el siguiente partido. Se dice que se les dio un dinero solamente por participar, por cada partido les daban un cheque y aumentaban los cero si se ganaba. El problema es que, según el presidente de Monterrey y el dueño de Pachuca, no fue suficiente el dinero, a tal punto que los regimontanos tuvieron que poner su dinero durante su travesía en Gringolandia. No es el negocio que dice. O sea, a mí me conviene más que vuelva a las Libertadores, primero por la cuestión deportiva. Y segundo, nomás te voy a poner el ejemplo, por un partido de Lips Cup, tendríamos que jugar 10 partidos de Lips Cup. Fíjate bien lo que te digo, Ricardo. 10 partidos de Lips Cup jugando uno solo de Libertadores. Entonces, no confundan a la gente. Ahorita el negocio no es ese. Es un proyecto que está para que el día de mañana pueda ser un gran proyecto comercial y deportivo. En el hotel. Y el hotel de Portland era muy chiquito. Tuvimos que ir a rentar un hotel cercano, caminar a él, para hacer la activación dentro del hotel. Y eso lo tuvimos que erogar nosotros. La organización te cubre algunas cosas, pero no otras. Hay premios para los jugadores. Hay gastos, de repente tienes que pedir alguna comida extra. Entonces, ganancia económica para el club de fútbol Monterrey va a haber cero. Siendo sinceros, ellos no mencionaron que no estén cumpliendo con los pagos prometidos. Más bien, están mandando el mensaje de que no es suficiente. También hubo casos como el de León, los cuales tuvieron que dormir en el aeropuerto internacional de Vancouver, donde intentaban viajar a Los Ángeles para enfrentar al Galaxy. De Vancouver, en Canadá, jugadores como Rodolfo Cota pidieron mayor seriedad a los organizadores de la League Cup. El cuadro Esmeralda va a enfrentar mañana. Ya se movió el partido. Se suspendió desde luego el de hoy. Ya están en Los Ángeles y el partido será esta mañana. Y vean las imágenes de los futbolistas profesionales esperando un vuelo. En las redes sociales, el equipo manifestó su inconformidad. No tuvieron que estar más de 24 horas varados. No solo fue eso, las canchas con pasos estéticos afectó a los jugadores. Hasta hubo lesionados. Ya que al menos en México, solo un equipo, el Tijuana juega con este tipo de cancha. Además, hubo situaciones y decisiones habituales que afectaban a las jugadas aztecas. Aquí te dejo un video. Proviene de una falta inexistente. Claramente se ve como el titán Salcedo anticipa la jugada y por la inercia de la misma puede, y digo puede porque no se aprecia al 100%, que exista un toque en la cara de Messi. Pero si vamos a marcar cada contacto de inercia, pues esto nunca va a terminar. Al final, el silbante aquí fue Zaid Martínez y en el VAR estaba Santander. O sea, nadie. Aunque no creo que pudiera corregir aunque él quisiera. Sea como sea, cayó un golazo que, en realidad, no debió de existir. En el partido de Tijuana contra Filadelfia, ocurrieron algunas jugadas bastante llamativas. El juez era el jamaiquino O'Shea Nation y en el VAR estaba el mexicano Macías. El penal que marca primero tiene muchas pero muchas dudas de serlo. Además, expulsa al defensor de Xolos por la misma jugada. Lo cual ya de entrada condiciona mucho el partido y lo cambia completamente. Un invento de locura. No existe por ningún sitio falta alguna. Es una barrida súper limpia que no sé por qué se interpreta de otra manera. En el partido de Chivas existieron varias realmente. El detalle fue el gol en aparente fuera de lugar de Brandon Vásquez. Y en esta jugada de Cruz Azul contra Atlanta, hay un planchazo más allá de lo descarado. Y no pasó nada. Ya que en la jugada del penal vemos un contacto de Malagón. Pero es contacto. Es un toque. Mismo que el futbolista de Columbus aprovecha al sentirlo y se tira un clavadito. Pero vean la distancia del árbitro. Ni siquiera se aprecia en la jugada. ¿Cómo es posible que haya visto una falta? Que por cierto, no existe ninguna. Guerrero se come una plancha no sancionada sobre el huevo lozano. Y lo peor, el penal que se inventa para que New England empatara el partido. ¿Cómo puedes marcar un fuera de lugar aquí? Es que por ningún lado existe. ¿Y aquí? ¿Qué pasó aquí? Pues la imagen habla por sí sola. Es una mano del tamaño del estadio. Y en el área. O sea, es una locura absoluta. Nos encontramos con esta mano también olvidada por el árbitro de VAR, Eric Jair Miranda. Y ustedes tal vez argumenten que fueron errores que el silbante no logró ver. Pero había VAR y no lo utilizaban. Además de que ¿cómo es posible que un país de primer mundo, próxima sede del mundo de fútbol, tenga este tipo de VAR? Penal. 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 Vamos. ¿Viste algo, Campos? A ver. ¿No? ¡Ve, ve, Toño! ¡Con un teléfono más viejo que el que tenía en mi casa hace 30 años! ¡De 1982! Y lo peor es que si los jugadores se quejaban de los árbitros o del VAR o de algo, aunque fuera en sus redes sociales, eran multados porque no podías quejarte. ¡No mames! Si hicieran bien su trabajo, no habría que quejarse. Aún con todo esto, Mickey Lariola, presidente de la Liga MX, ya amenazó que el siguiente año se volverá a hacer otra edición de la Liga Cup. Como ya dije, la finalidad es que se fusionen las dos digas con todos los equipos, tal vez mantiendo el mismo sistema de competencia o se ve manipulado un poco, pero en esencia el mismo, dividirlos en grupos y los mejores de cada uno enfrentarse en dimensión directa. Pero hay otra cosa importante, si quiere ser que la MLS tenga un total de 30 equipos y la Liga MX un total de 20, lo que haría un torneo de 50 clubes. También está el hecho de que la Liga MX está perdiendo audiencia y se ve en los estadios y en las transmisiones. Se entiende que la situación actual del equipo, tanto de Cruz Azul como de Necaxa, pues no nos invita a ver un lleno en las tribunas. En este mundo globalizado, donde puedes ver prácticamente cualquier liga en el mundo, la Liga MX está perdiendo terreno, mientras que por otro lado la MLS está consiguiendo más seguidores y más equipos afiliados. También logran traer grandes figuras que vuelven a la Liga un tema importante y mediático, como fue la llegada de Messi al Inter de Miami. Otro tema a destacar es que Estados Unidos sabe vender sus productos, solo con ver el fútbol americano que, aunque es una liga estudiante, lo ven en todas partes del mundo, así como la NBA y el rey de los deportes. Aunque no tanto como la NFL, también se logra vender muy bien mundialmente. Y desde el lado mexicano, obviamente al juntarse las dos ligas, se tendrá que hacer la multipropiedad de equipos que son dueños de casinos, sin dinero del gobierno haciéndolo pasar como donativos y sin dinero del crimen organizado. Hay ahí en lo que los dueños serían todos iguales, no solo el grupo de 5 o 6 que son los que mandan. Los derechos televisivos se venderían en paquete al mejor opostor, no que tienes que tener como 4 canales diferentes si quieres tener toda la liga. Se vende más y mejor el fútbol mexicano, no solo a nivel regional sino mundial, tal vez se seguiría la liga en todo el mundo, además de que cada equipo tendría a su jugador o franquicia. Y así en el corto plazo haría daño y sería un retroceso en nuestro fútbol, pero siendo muy optimistas, la liga podría llegar a ser una de las mejores del mundo, siendo vistas hasta en Europa y así lograr migrar más mexicanos al viejo continente. Pero en nuestro presente tenemos dos opciones, tal vez se pueden juntar en la tercera. Número 1, volver al pasado, sí, volver a la Copa Libertadores, volver a ese torneo de gran nivel donde el mexicano era puesto a prueba y donde a pesar de todo el mexicano suele mandar un gran nivel. Número 2, mirar hacia el norte y seguir con el Scope. Todavía quieren que baje más el nivel futbolístico mexicano al juntarlo con una liga que lleva poco más de 30 años. Nos quieren poner a competir con una liga la cual históricamente se le ha pasado por encima. Se siente como un retroceso. O, número 3, que al liga MX se fusiona con la MLS y ahí, dependiendo de cuántos puedan clasificar, se jueguen a Libertadores. Es una convención de los dos puntos, pero aún así no es satisfactorio para nadie. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que solo vayan a Libertadores equipos gringos que no representan al mexicano, pero que va a parecer como si lo hiciera. O, ¿qué tal si la final de esta liga deforme, que solo sirve para sacar dinero al aficionado mexicano, llegan dos equipos estudiantes? A todos en México, sin lugar a dudas, nos vale puritita madre esos güeyes. Y, si ahora se siente una desconexión con el fútbol mexicano, principalmente con la selección, pues si llegase a pasar esto todavía más, mucho más. Entonces, aunque pareciera que aquí todos ganan la verdad, lo que se pierde es la identidad, ya que la liga mexicana se transforma en un producto de plástico listo para vender y hace posible que equipos modestos logren sobresalir, como los estudiantes secos que lograron ser campeones, además de tener dos contracciones muy grandes. Se dijo que el problema eran las distancias, pero de la Ciudad de México a Vancouver es más largo el viaje que de la CDMX a Quito, Colombia. Y se dijo que el problema de Libertadores era el calendario, pero los partidos de la MLS están completamente desfasados del calendario de la FIFA. Porque sí, la MLS no se funciona con la Liga MX, la Liga MX se fusiona con la MLS, parecido, pero muy diferente. Bueno, esta es mi opinión, y la verdad a mí no me gustaría que la Liga MX se fusionase con la MLS. Tal vez haya un poco más de profesionalismo, tal vez ya no haya multipropiedad, tal vez pasen todo eso, también se siente como un retroceso en el fútbol mexicano. Si el fútbol mexicano puede por sí solo ir a Libertadores y también, por qué no, también la MLS, sería mejor que las dos ligas mejoren su nivel y después compitan entre ellas, no ahorita. Con esto de que la selección mexicana vuelve a la Copa América, se da un acercamiento entre México y la Conebol, que puede ser muy importante para que otra vez equipos mexicanos jueguen esa competencia. Que sería muy importante, que sería grande para que el fútbol mexicano suba su nivel, porque ahorita está bajando impresionante. Se ve la selección, que es básicamente la primera afectada, por así decirlo, con el bajo nivel futbolístico de México. Entonces, si México lograse jugar a Libertadores, sería un gran avance. Sería volver a esos partidos de antes, donde, aunque se metan equipos grandes, México podía hacerles frente y ganarles. Y como se cambia el reglamento de que ahora, si un equipo mexicano llega a hacer la final y queda mejor, la final puede ser aquí, sería impresionante ver eso. Una final aquí en México, de la Copa Libertadores. A ver, a ver, ¿qué pasa? El tiempo dará la razón, tanto para todas las partes, si es que se hace esto de la MLS con la Liga MX, el tiempo dirá si fue una buena edición, si fue una mala edición. O si México regresa a Libertadores, también el tiempo dirá si se pueden regresar, y el tiempo dirá si México hace un buen papel o un más papel en esa competencia. Pero bueno, habrá que esperar. Es todo por este video, espero y ojalá les haya gustado. Me gustaría saber su crítica opinión de este tema, ¿les gustaría, no les gustaría, qué creen que pueda pasar en el futuro? Todo eso me gustaría que me lo dijeran en los comentarios. También recuerda que si te gustó el video, puedes darle like, eso me ayuda mucho a seguir subiendo contenido. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal, y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal, o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.